Ya, que lo hagas de pie y evita de que existan aquí en este sillón cojines o cosas que pueda coger en la mano, porque lo que hace es cubrirse, tocar el sillón, abrazarlo, tocar el cojín y abrazarlo. O sea, digamos que uno viene de frente y la pregunta de cajón es, ¿de dónde vienes? No, ni siquiera preguntas, porque tú lo vas a ver nervioso, ¿qué tal tu día? Y de repente tú paras y él está sentado aquí y comienza a coger el cojín, entonces se está cubriendo lo que fuese, o un vaso, y se para frente a ti y se cubre la cara. O sea, luego si tú comienzas a preguntar, y eso levemente, ni siquiera acusadoramente, va a moverse el ojo para un lado y la boca para un lado. O sea, los gestos no coordinan, se llaman gestos patógrafos. No. Y hay algo bien interesante, los tiempos no verbales en el discurso, ¿no? Tú estás ahí, no sé, mirando tu periódico y te da tantas explicaciones. Ajá. Sí, porque me fui a la casa de Paco y me fui acá y me fui aquí, me fui allá, pasa media hora y como no sabe que estás analizando, te dice, primero te habló de la mañana y luego acabó en la tarde. Entonces, si tú no eres tonta, sacas cotejo de horas y te haces la loca, y vas anotando, vas anotando, y otro día cotejas, y ampai. Así de simple, ¿no? Entonces... Conclusión, no agarres el cojín, discursos coherentes, no des explicaciones. Es inevitable que puedan mentir porque no... Conclusión, pórtate bien. Exacto. Además que hay otro detalle, ¿no? Si un varón está siendo infiel, se mete al baño a hablar por teléfono, cambia la ropa interior, se arregla demasiado, cambia los horarios, es tan sencillo. La mujer es más perversa mintiendo y es más astuta. Perdóneme, chicas, que me están viendo, perdóneme, pero es la verdad. Porque a la mujer tú le dices, ¿dónde vas a pasar tu día? Puede ir a la peluquería, puede ir a hacerse las uñas, puede ir a ver a su mamá, al perrito. Siempre tiene 500 sitios para ir. El hombre va a jugar play, va a su chamba, va al gimnasio, y no hay más. Ay, di en la carne, ay, perdón. Claro. Entonces, te das cuenta, la mujer siempre tiene más pretextos. Y la mujer es más maquiavénica para... Todo bien, pero con el pleno te metas, ¿ah? Al pleno respetamos. Sí me meto, sí me meto. Porque genera ludopatía. Escúchame. A ver, acá... No, pero algo que sí que... Que está ya para las mujeres, voy a romper los códigos, ¿ah? Ya, sí, sí. Voy a romper los códigos, porque yo soy un defensor a la mujer. Cuidado. Teléfono en vibrador, ¿ya? Y de cabeza en mesa de noche, o sea, no con pantalla hacia arriba, es un mal sinónimo. Eso lo hacen los hombres y mujeres. ¿No? Eso es lo que hacen hombres y mujeres. Yo conozco varios por acá. Además, ¿qué tú te vas a dar cuenta? Porque, por ejemplo, están en una fiesta y el chico con el que te está engañando está en la fiesta. En algún momento van a coincidir en miradas. No. Y además los pies, el movimiento de los pies, la puntita de los pies va a ir hacia el lado de él o va a poner el pie hacia la puerta, que me quiero ir porque esa situación no me agrada. O sea, se lee todo. ¿Todo? Todo. Comerse las uñas. Ansiedad. Gracias. Ansiedad, nervios. Es acá. Ansiedad, nervios, ira. Ahora, la mujer, por ejemplo, tiene muchos problemas para manejar los gestos de la boca, los patógrafos, ¿no? Cuando una chica te tiene cólera o tú te encuentras con una, te saluda, ¡ay, qué linda! Pero te torce la boca, porque en el fondo te odia o te envidia. Y cuando los labios no rían a la vez que los ojos, esta es una risa diplomática. Bueno, te saludo porque no me queda otra, pero no quisiera saludarte, ¿no? Entonces, la mano, cuando te dan la mano. En pareja es tan divertido. Veía el sábado, el sábado veía a una chica dependiente, afectiva, en el centro de Lima y le decía a un amigo, le decía, mira, esta pobre mujer maltratada. Y la chica iba y el chico caminaba delante de ella a trancazos, caminaba y caminaba y ella prácticamente tenía que correr para alcanzarlo y colgarse del brazo de él. ¡Guau! Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué nivel de maltrato tan alto y esta? ¿Qué le pasa? ¿En qué día ha perdido la dignidad? Acá hay otro interesantísimo. Mira, jugar con un lápiz, por ejemplo, ¿no? Estás hablando y tienes el lápiz aquí o tienes el celular. Es que depende, porque si tú estás solo y estás trabajando, creando, es porque estás pensando. Pero si estás en una reunión y en una negociación, pues hay gente que hace esto con los bolígrafos, le da clic al... Sí, 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 a la cosita de arriba. Exacto. Ya allí hay ansiedad, pensamiento anticipatorio. Quieres que acabe rápido y tú quieres dar tu opinión. Eso es lo que ocurre, ¿no? Ya. Entonces ahora, es bien interesante analizar los discursos escritos. Porque en los discursos, ahora que esta generación se expresa tan mal, hay gente que te escribe 10 líneas y hay gente que te escribe una con un ícono. Ahí ya te está comunicando su falta de responsabilidad emocional y su falta de fuerza emocional para ser profundo. Es una persona que no va a dar mucho a nivel humano. No es evasivo, lo que se conoce como personalidad evasiva. Esto de las redes sociales es genial, ¿no? Porque cuando quieres gritar, escríbese mayúsculas, ¿no? Una cosa, pero de locos. Sí, pero depende, ¿no? Entonces ahora estos estudias se utilizan recursos humanos, selección de personal, ¿no? Y ya otro día vamos a venir a hablar de la letra que también es tan, digo. Ah, también. No sé tanto. Claro. Ya, y por ejemplo, ¿qué más se puede leer? Por ejemplo, ya estábamos en los colores, decíamos que los colores variopintos. El tono de voz, por ejemplo, hay un color que se ha estudiado que contribuye a la depresión, que es el uso del plomo. Esta gente que se pone esos plomos pálidos, así, que parecen los hijos de la lágrima, caminando, todos tristes, con lima, con frío, todos plomizos, ¿no? Se hizo un estudio en Europa hace mucho tiempo y en Estados Unidos con pacientes que tenían problemas de depresión y utilizar más tiempo este color le generaba mayor depresión. Entonces, es un color que puedes combinar, pero todos los días de plomo es un poquito cargante. Y un color que la gente acepte o que la gente guste, porque yo imagino que, ya que hablabas de campañas políticas y bla, 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 y eso, que a veces también los candidatos eligen el color de la campaña de acuerdo a la afinidad con la gente. Eso sabemos que tiene que ver logo con la publicidad y el marketing político. A nivel logo, generalmente impactan dos colores. Más de dos, ya es guachafo, y no solo guachafo, te distrae la vista. Lo ideal es que sean dos colores young, dos colores fuertes, ¿no? O un color oscuro con uno claro, ¿no? O dos colores oscuros, pero siempre en los logos para que queden presentes en la mente y en la retina, tienen que ser dos colores young, que son colores fuertes. Rosa María, a mí se me ocurre también otra, digamos, manera de poder aplicar los gestos en la vida cotidiana. Si conocemos a una persona, ¿no? Ya sea un hombre o una mujer, porque también a los hombres les pasa de repente de toparse con la mujer equivocada y que después esa mujer se convierte en una pesadilla para ellos. Entonces, si estamos conociendo a una persona, nos interesa, nos llama la atención, qué sé yo, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, para identificar, esta pregunta es puntual, que no sea de repente una persona con un temperamento demasiado fuerte o una persona obsesiva o una persona, no sé... Obsesiva. Sí, que explote. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Número uno, ahí vas a tener que analizar reacciones. Si en una primera cita las chicas ansiosas, por ejemplo, no se pueden controlar y cuando están desesperadas por encontrar o tener una cita con el chico, cuando están hablando con él lo tocan y no pueden evitar tocarlo. Están que le hacen así con la mano, se mueven, se acercan, son muy escandalosas, abren más la boca para reírse. Entonces, si se acerca otra chica, se mueca, los gestos se le van. Ahí tú te das cuenta de lo posesiva y lo obsesiva que es. Si, por ejemplo, tú le mandas un mensaje a la chica, el muchacho le manda un mensaje, ella te contesta 10 seguidos. No. No, te contesta 10 o 6 y ahí te das cuenta lo ansiosa y viceversa. Y viceversa. Ahora, tú por el tono de voz te das cuenta de los prejuicios que tiene la persona porque de repente tú estás trabajando y le dices, llámame en un ratito que estoy ocupado, ocupada. Ah, ya. Y se molesta. Entonces, ya, ya. Y tú te das cuenta que tiene mil problemas y que no capta, ¿no? Que no capta el mundo moderno del trabajo porque no es capaz de preguntar qué estás haciendo. Te podría decir, ok, perdóname si te estoy interrumpiendo, luego conversamos. O, por ejemplo, tú estás resfriado, ¿no? Tienes una mala... Esa es lo... porque estás hasta el 100 con el resfrío. Entonces, te dice, ¿estás molesta? Y tú dices, no, estoy resfriado. Entonces, ya está armando la historia en la cabeza porque tiene problemas con el prejuicio. De inseguridad también. Claro. Entonces, este... O contestas dos líneas, ¿no? ¿Qué estás haciendo? De repente estás en el taxi. Estás manejando... O te estás cambiando. Lo que sea, pero contestaste dos líneas porque todavía has tenido la bondad de contestar, pero ya te están catapultando con que eres fría. Entonces, y no pasa por ahí. Entonces, hay que aprender a tener un dominio emocional para poder comprender la comunicación, ¿no? ¿Verdad? Ok. Ahora, bueno, ya será motivo de ampliarlo en otra oportunidad. Sí, Cecilia, yo quería invitar a la opinión pública ya que me estamos hablando de estos temas. Bueno, tengo tres eventos pronto para todo el Perú. Los invito. El 21 de agosto arranca un diplomado de lectura de rostro, que es otro tema que otro día vengo a hablar aquí. Lectura de rostro. Solo de rostro. Es un diplomado de dos meses donde van a poder aprender a negociar, van a poder a manejar ventas, van a poder aprender la mayoría de rasgos de rostro que tienen que ver con el proceso de comunicación. Esto arranca el 21 de agosto. Pueden comunicarse a resurge.consultora.gmail.com o llamar al 990-294-748. Ese es un evento. El segundo, el 27 de este mes, el sábado a las 7 de la noche, voy a estar en el stand 104 de la Feria del Libro, firmando mis libros para todos mis lectores. Y el 22 de noviembre tengo un evento para todas las parejas, invitadísimos ustedes, que se va a llamar Amores de Estos Tiempos. Las entradas van a estar a la venta en Punto Ticket de Ripley, donde voy a tocar todos los conflictos de pareja más comunes para gente que tiene pareja, no tiene pareja. Son cuatro horas de coach, dos de preguntas del público y dos de coach. Así que todos esos eventos tengo para este año. Están muy interesantes todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa María. Y bueno, cuando quieran algo de comunicación no verbal, en el blog en Céfiro pueden encontrar mucha información. Muchísimas gracias. Quedó pendiente la lectura de rostros. Sí, sí, sí. Sí, no te preocupes, te uso de modelo, no te preocupes. Quedó pendiente. Va el gesto y también por lo que dice la fisionomía. La cara, claro, claro. Si tienes espómbolos, si tienes la mandíbula, no tienes la mandíbula, la frente. Los ojitos, ahí qué cosas están queriendo decir. Los ojitos, qué quieren decir, cómo brillan. Por ejemplo, los ojitos de nuestros productores, de nuestras... Es que nos vamos al corte, ¿no? Exacto. Están queriendo decir que nos tenemos que ir un corte rapidito. Sí, después, después. Así. Pero al regresar, vamos a hablar sobre consejos útiles e importantes para viajar seguros. Ahora que estamos en fiestas patrias y que tenemos además un feriado interesante. Largo. Larguito. Bueno, no para nosotros, pero para los que pueden disfrutar de él, que puedan viajar, pero seguros. Así que, ya sabes, no te muevas. Regresamos ahorita, luego del corte. Desde Sevilla hasta Nueva York.